¡Bravo! ¡Ey, ey! ¡Rupe! 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 ¡Bruh! ¡Bravo! ¡Vamos, que es tuya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Calderón! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Streme! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Una, dos. Vamos, tuya. ¡Eso! Es tuyo, es tuyo, es tuyo. ¡Vamos, vamos! ¡Buena, no hay nada! ¡Suya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrava! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vis! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, que es suya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ese es todo! ¡Ese es todo! ¡Ese es todo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Anyora vamos! ¡Haz lo tuyo! ¡Dá vos te suyas! ¡Eso es! ¡Bien chicas, va! ¡Siguiente, va! ¡Vamos, dos puntos! ¡Vamos, dos puntos! ¡Vamos, seis puntos! ¡No más! ¡Toma! ¡Fácil, fácil! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, está fácil, fácil! ¡Enciérdenla! ¡Vamos, ¡Gupi! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Eso está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos abajo, abajo! ¡Vamos abajo, abajo! ¡Vamos, Calderón! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Cuña! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Asegura! ¡Asegura! ¡Vamos! ¡Asegura! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicas, vamos chicas! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!